Gracias, Presidente. Hoy es un día especial. Querría dedicársela a los jóvenes. Aquí hay un grupo de jóvenes michoacanos de cuyo trabajo vengo a dar cuenta hoy, pero antes de hablar de la iniciativa o de las iniciativas, quiero hablar de una joven michoacana, enfermera de 19 años, que fue levantada el día 3 de diciembre y cuyo cuerpo, vejado, destrozado, fue encontrado unos días después. Urge, además de reprobar esta, otra vez, robo de la vida, urge que vayamos a insistir una vez más en una política de prevención, de recuperar el sentido de la vida, que es nuestra tarea fundamental. Ella se llamaba Erika Casandra Bravo Cano y era una enfermera que se dedicaba a cuidar bebés. Nada tenía que ver ni con la violencia ni con el desprecio por la vida. Vaya nuestro saludo a todas las jóvenes de Michoacán y nuestro compromiso por reivindicar la vida, por prevenir la violencia y por volver a tender lazos de solidaridad, más que de confrontación en nuestro estado de Michoacán. Y con su permiso, presidente, la otra parte de este día es para los jóvenes que acudieron a una convocatoria porque sabemos que son trabajadores, que son creativos, que están preocupados por su estado. Y como diría Maquillo, hablamos del cambio y el cambio es la característica fundamental de la juventud. Los jóvenes sí cambian, los viejos no cambian, muchachos. Y diría Maquillo, yo soy un chavalo de 53 años que quiere cambiar a nuestro país. Las iniciativas que hoy presento no son solo a nombre propio, pues son resultado de la convocatoria denominada Jóvenes con Iniciativa. Y me complace compartirles que durante los meses de octubre y noviembre de este año invité a los jóvenes de Michoacán de distintas universidades a sumarse a la urgencia de construir soluciones viables para los problemas que ajejan a mi estado y a nuestro país. Luego de un largo proceso en el que fueron presentadas 21 iniciativas de 68 jóvenes que están aquí presentes provenientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Latina de América, de la Universidad Vasco de Quiroga, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de la Universidad del Valle de Temajac, Plantel Zamora, de la Universidad de Veracruz, Plantel Zamora, de la Universidad de La Ciénega, de la Universidad Lasalle, de la Universidad Internacional Jefferson, del Instituto de Estudios Superiores de Occidente y de la Universidad de Guadalajara, puedo decir que los temas que en general preocupan a los jóvenes de Michoacán son los relativos al primer empleo, incentivos a jóvenes universitarios, regulación del endeudamiento de los estados y municipios, rendición de cuentas de quienes ejercen recursos federales, dotar al Senado de la República de mayores atribuciones en caso de conflictos armados, ello derivado de la inseguridad que se vive en Michoacán, originada por la existencia de distintos grupos armados. Las iniciativas ganadoras que hoy presento fueron determinadas por un jurado en el que participaron instituciones académicas y que son la primera a limitar la contratación de compromisos financieros nacionales y subnacionales de Guillermo Cortés, Leonardo Vallejo y Andrea Martínez, dotar al Senado de mayores atribuciones en caso de conflictos armados dentro del país de Vidal Nieto, Paloma Méndez, Yeridani, Roa, Servicio Social Obligatorio desde Educación Media Superior de Yaresli, Vega, Monserrat Guerrero, Enia Sepúlveda y Joel Guerrero. Estas iniciativas han sido publicadas el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria de la siguiente manera. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción octava, 116, fracción segunda y 117, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es conexa con la iniciativa con proyecto de decreto por las que se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 7, 9, 15, 16 y 22 de la Ley General de Deuda Pública. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria de la fracción sexta del artículo 76 constitucional e iniciativa con proyecto de decreto por el que se incorpora el artículo 23 bis a la Ley General de Educación. El objetivo de la primera iniciativa es limitar la contratación de compromisos financieros nacionales y subnacionales, estableciendo mecanismos regulatorios que permitan detonar el crecimiento sano de las finanzas públicas. Nuestro sistema federalista impide a la autoridad administrativa central tener injerencia en los límites, fiscalización y evaluación del endeudamiento de las jurisdicciones locales, facultad arrogada a las legislaturas estatales. Sin embargo, los poderes de la Unión tendrían que tener facultades más amplias en estas materias, como puede ser la autorización y o el establecimiento de topes máximos de endeudamiento de entidades federativas. Esta iniciativa pretende evitar que el Estado de Michoacán y otros estados de la República lleguen a un nivel de endeudamiento inexplicable que a la fecha se encuentran en suspensión de pago a proveedores del gobierno, poniendo en riesgo hasta los servicios de salud. Es preocupante que cinco entidades federativas tienen el 100% de su deuda garantizada con participaciones federales, que otros 11 estados la deuda la tengan garantizada con más del 90% de sus participaciones. Las reformas que plantea esta iniciativa permitirán al país contar con una mayor estabilidad financiera, aprovechar al máximo sus recursos económicos y generar las condiciones necesarias para el desarrollo económico de México. La iniciativa propone un nuevo modelo de contratación de deuda que garantice al Estado mexicano consolidarse como rector de la política económica del país, dar un nuevo impulso a las inversiones públicas y buscar contribuir a la estabilidad económica de nuestro país. Para lograr lo anterior, se proponen reformas a nuestra Constitución encamidadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano los elementos necesarios para aprovechar al máximo los recursos con los que el país cuenta. En relación a la segunda iniciativa que pretende dotar al Senado de mayores atribuciones en caso de conflictos armados dentro del país, propone reformar diversos artículos de la ley reglamentaria de la fracción sexta del artículo 76 constitucional. Plantea la problemática que en los últimos años los mexicanos hemos vivido, derivado de un clima de incertidumbre y violencia como consecuencia de la delincuencia organizada y su crecimiento. Situación que se ha radicalizado en diversas regiones del país, como lo es en el Estado de Michoacán, especialmente en la zona denominada Tierra Caliente. Refiere que dada la incapacidad del Gobierno del Estado para brindarle seguridad en virtud de la ineficancia de las autoridades locales, la población se propuso organizarse para salvaguardar su seguridad a través de grupos denominados autodefensas. Los grupos de autodefensa se expandieron por 27 municipios del Estado de Michoacán. La violencia en Michoacán entonces no se ha detenido, sino que momentáneamente se agrava debido a los enfrentamientos entre los grupos de autodefensa, la delincuencia organizada, lo que abona a un ambiente de incertidumbre social debido al ineficiente actuar de las autoridades gubernamentales. La suma de todo lo anterior atrajo la atención e interés del Gobierno Federal que en los primeros días de 2014 desplegó distintos operativos policiales y militares y políticos que pretendían asumir el control de la seguridad del Estado. Tales labores comenzaron en los municipios de Apatzingán y Uruapan. El 15 de enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto creó mediante decreto la Comisión por la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con fundamento en los artículos 21 y 89, fracción primera de la Constitución, nombrando a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado. El 4 de febrero de 2014, el presidente de la República presentó el Plan Michoacán en el cual establecieron acciones a tomar por parte del Gobierno Federal, cuya meta era recobrar la paz en el Estado. A pesar del estado de necesidad con el que obraron los grupos autodefensas en el Estado de Michoacán, el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene en su primer párrafo la prohibición de hacer justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, por lo cual, aunque el levantamiento armado a fin de protegerse de los grupos delictivos resultaba legítimo, estuvo al margen de la ley. Por otro lado, la Constitución mexicana señala en su artículo 76, fracción sexta, como una de las facultades exclusivas del Senado de la República, la de resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando por motivo de dichas cuestiones se hayan interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso, el Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado. De lo cual se desprende que es facultad exclusiva de esta Cámara de Senadores la de resolver las cuestiones políticas cuando se haya interrumpido el orden constitucional en un Estado con motivo de conflicto de armas. Sin embargo, la misma ley reglamentaria de la fracción sexta del artículo 76 constitucional, en sus artículos segundo y tercero, no hace mención como tal de la interrupción del orden constitucional cuando medio un conflicto de armas, ni tampoco se señalan los casos en los que se intervendrá cuando el origen que la afecte gravemente sea distinto a las diferencias, conflictos, hechos o actos que provengan de los poderes estatales y sus representantes. Lo que constituye por sí una omisión legislativa, ya que la misma Constitución le confiere al Senado dicha atribución, por lo que resulta preciso modificar y adicionar distintas disposiciones de la ley reglamentaria. Por lo que constitucionalmente corresponde al Senado establecer los lineamientos y medidas necesarias para recobrar el orden constitucional cuando se haya interrumpido con motivo de un conflicto de armas. Estoy tomando un poco más de tiempo, Presidente, porque estoy hablando de cuatro iniciativas al mismo tiempo. Finalmente, en relación a la tercera iniciativa que presentó referente a incorporar un artículo 23 bis a la Ley General de Educación, la misma propone establecer la obligación para los estudiantes del nivel medio superior de prestar servicio social. De igual forma, pretende establecer que los estudiantes de educación media superior de formación propedéutica presten servicio social exclusivamente en áreas acordes al perfil del estudiante. Dicha iniciativa prevé que la prestación del servicio social deberá ser remunerativo. Lo anterior con base a que el contexto social, cultural y económico que actualmente enfrenta el Estado mexicano impacta en el ánimo de nuestros jóvenes, quienes tienen que abandonar sus estudios para ayudar a sus familias. Los jóvenes tienen un papel fundamental en el desarrollo del país, motivo por el cual necesitan de herramientas e incentivos para poder alcanzar su máximo potencial y que de esta manera puedan contribuir positivamente al desarrollo de nuestra nación. El nivel medio superior es trascendental para la vida profesional de las personas, ya que en esta etapa es cuando se define cuáles son las aptitudes y cualidades que posee el joven para posteriormente estudiar el nivel superior. La mayoría de los jóvenes no están conscientes de ello y no eligen correctamente su carrera profesional, provocando la frustración de los estudiantes al grado de tomar la decisión de no continuar estudiando, proseguir los estudios de una manera desinteresada y sin obtener los resultados esperados, creando profesionistas poco profesionales y capacitados para desarrollarse en su área, además de la pérdida económica y de tiempo a causa de la deserción escolar. Los beneficios de realizar el servicio social obligatorio desde el nivel medio superior... Estoy terminando, presidente. Es enmarcar la capacitación para el trabajo conforme a su vocación, continuar con estudios de tipo superior y abrir posibilidades y mostrar realidades distintas donde podrían desempeñarse en un futuro profesional. Esta es la explicación de las cuatro iniciativas, las cuales están en la gazeta parlamentaria y que le pido sean integradas en el orden del día de este día. Le agradezco, presidente. Gracias.